Gracias. ¿Quién fue el primero? Admití a todos. A todos juntos. ¡Guau! ¡Cómo un empate! ¡Hola, mamá de mí! ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¿Qué es la práctica? ¡Cuáles son las prácticas! A ver si ahora sí quiere funcionar la compu. Ok. Profe, se atora mucho en la pantalla. ¿Cómo le dije? No, yo lo comparto. ¿Puedo poner un presente ahora, papá? Sí, ahí voy. ¿Sí me ven bien? Hola, profe. ¡Hola, profe! Hola. Ahí va. Pongan su asistencia. Profe, me conecté con otro dispositivo. Ok. Pongan su asistencia. Ahí va, profe. ¿Puedo cantar un canto? Sí, sí podemos. Profe, ¿reinició su dispositivo como ya le dije? Sí, sí lo reinicié. A ver si funciona. Profe, tal vez no sí funcione. Profe, por ejemplo, a mí cuando me pasa eso, este... Profe. Ok, ahorita vamos a ver si funciona. Profe. ¿Mandé? 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 Déjame ver. Ahora... ¿Cómo se roba mi pasoracito? Sí, mucho menos. A ti, profe. A ti no, a ti no, profe. Profe, dice mi mamá que mañana no hay clase. No, mi amor, no hay. Sí, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Yo y yo vamos a tener... Vamos a tener... ¿Sabes? Ya no va a estar... Sí, mañana no hay clase. ¿Por qué no hay clase? 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 O de... Nos deja compartir a nosotros el... Porque yo termo bien. Profe, mi abuelita... Y hoy me levantó como la cera más temprano que antes. Ah, ok. Profe... Me levantó bien temprano. Profe... Profe... Mande... Ok. Vamos a cerrar nuestro micrófono. Vamos a cerrar nuestro micrófono, ¿sale? Cerramos nuestro micrófono. Gracias. Vamos a cantar. Yo la veo doble. Yo la veo doble, Profe. Cierre su micrófono, por favor. Cierre su micrófono. Bueno, vamos a cantar. Bueno, vamos a cantar. Vamos a ver el colegio. Ah, vamos a ver el colegio. Cierre. Cierre su licitado. Vamos aもう. Vamos a mirar. Vamos a... Vamos a ir. Vamos a ver el... V Jones... Emmedona... Soy el Cristo, que los humores de guerra oímos ya. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, por su pueblo bien fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene, no tardará. Maranata, Cristo viene, falta mucho para nuestra redención. Maranata, Cristo viene, ¡qué glorioso! Yo, con Pato, Pato. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. 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 Pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Hoy examen, en la última clase hay examen. ¿Han hecho algo? ¿Han hecho algo? No va a haber examen. No va a haber examen. En la última clase no va a haber examen. No hemos hecho nada aún. Estábamos escuchando el canto de Maranata. Así como están, cierren sus ojitos y vamos a agradecer a Dios por este día y pedirle también que nos ayude. Ahora vamos. Nuestro Dios en esta hora te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te damos porque nos has dado la vida, nos has dado salud y porque nos has permitido tomar nuestras clases, aunque sea de manera distancia, pero tú nos ayudas. Acompáñanos en el resto del día, bendice a nuestras familias, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, por ahí van a escuchar a un perro llorar. Este. Lo dejaron solito y está llorando, ¿verdad? Bueno, miren, algo pasa con mi computadora. Yo sé que es mi computadora porque ahorita ustedes se pudieron compartir, que no puedo compartir pantalla. La clase pasada estábamos hablando sobre las glándulas, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a hacer? En lo que yo soluciono, que me va a tomar como unos dos minutitos, solucionar esto. Quiero que vayamos a nuestro libro de ciencias naturales, nuestro libro CEP. ¿Está bien? Tomen su libro entonces de ciencias naturales. Vamos a hablar sobre dos aparatos, un aparato y un sistema, aparte del de las glándulas. No terminamos las glándulas, la clase pasada, de cuál es la tablita que nos marcaba activa y construye. No la terminamos, la vamos a terminar ahorita, pero no nos va a tomar mucho tiempo. Así que vamos a ir con nuestro libro CEP, vamos a tenerlo listo. Les voy a decir qué página. Página 20. De manera individual, quiero que ustedes identifiquen de qué está conformado, cuáles son las partes del aparato locomotor o qué es el aparato locomotor. Está bien, de manera individual entonces, por favor, lean esos dos párrafos y con su marca texto, subrayen de qué está conformado o de qué está formado. ¿Cuáles son las partes que forman el aparato locomotor? Está bien, ahorita les voy a preguntar. Así que vamos entonces leyendo la página 20 de manera individual. Repito, es el libro CEP. Repito, es el libro CEP. Итак, lo que la gente dice, es el libro CEP. Apoyente el aparato Democrático. Gracias. Listo. Ok. Marley, ¿puedes decirme, mi amor, una característica del aparato locomotor, mi amor, de lo que leíste? ¿Los qué, perdón? ¿Obulos? ¿Obulos? Sí. No, mi amor. Ese es el tema que vimos en las clases anteriores. Estamos en la página 20, hijita. Ok. Ian Alexander, Ian Alexander, una característica hijo del aparato locomotor, de lo que leíste. A ver. Un poquito más fuerte, hijito. Casi no te escucho. Ah, es mi audio esto. Ajá. No tengo tan... Ok. Por ahí creo que tienes problemas con tu audio, ¿verdad? A ver, permíteme, Romy. Dania. Dania Noemí. ¿Está aquí, Dania? No, lo sé. No está Dania. Espera, busco el participante. Ángel Santiago. Lo volviste a cerrar, tu micrófono. Rafa, hay algo extraño en todas las... Siempre hay un extraño. Estás atacando mucho. Es tu conexión, Karine. En la computadora. Yo los escucho a medios así trabados. Creo que hay un usuario desconocido. Sí, miren. Este... Hemos tenido... Estamos teniendo problemas con la conexión, eso es cierto. Vamos a tener poquito de paciencia, ¿sale? Ok. Bueno, por ahí... Ángel, no abriste tu micrófono. Ustedes en la página 20, perdón, encontraron de qué está conformado el aparato locomotor. Kiana, te escucho. Yo creo que sí puedo participar, profe. Sí. Está formado por los dos... Profe, yo igual. Correcto. Ustedes ahí encuentran... En la página 20, el aparato lo conforman músculos, huesos y articulaciones. Eso debe quedar subrayado. ¿Está bien? Músculos, huesos y articulaciones. Si nos tocamos, nos tocamos nuestras manos, podemos sentir nuestros huesos, ¿verdad? Algunos tenemos nuestras manos flaquitas y fácilmente podemos identificar dónde están nuestros huesos. Nos tocamos nuestros brazos y podemos palpar que debajo de la piel tenemos muslos o músculos y debajo de eso están los huesos. Yo sé que ustedes han visto imágenes sobre el aparato locomotor, inclusive aquí en el libro ustedes ven la imagen que nos dice que está aquí hueso, la fibra muscular, los músculos, el tejido cartilaginoso y pues que nos dice que el ejercicio mantiene firme, mantiene saludable el aparato locomotor. Ok, tiene muchas funciones. Los huesos ustedes saben que además de dar protección y soporte, eso lo encuentran en la página 21. Estoy en la página 21. Dice, los huesos además de dar protección y soporte, también están unidos con los músculos para dar forma al cuerpo. ¿Sabes qué órganos protege? Y ahí encontramos la respuesta a esa pregunta. Toda tu cabeza y tus costillas. Ustedes pueden tocar sus costillas, ¿sí verdad? Aquí están nuestras costillas que son huesos. Les decía en la clase anterior con respecto al sistema nervioso que acá nuestro cerebro está protegido por hueso también. Ok. Estamos hablando de la importancia de cuidar estas partes de nuestro cuerpo. Y acá en la página 21 están enumeradas las partes de nuestro cuerpo. A ver, aquí yo se las puedo compartir para que sea un poquito más, ustedes lo puedan ver mejor. Ok. Es este me parece. Sí, es aquí. Ok, ahí están. Tenemos las siguientes recomendaciones. Dice, sí, mantén una posición correcta al sentarte. Fíjense que yo te entiendo a sentarme y a encorvarme de acá de la espalda. Y ese es un mal hábito que ustedes si lo hacen lo pueden corregir. La manera correcta de sentarnos es derechito. Que nuestra columna quede en una posición correcta. Para poder ayudar, la columna es hueso. Si ustedes se tocan, podrán sentir que está dura toda nuestra columna porque es hueso, ¿verdad? Ok. Mantenerse en una posición correcta al sentarnos. También cuando estamos de pie, cuando cargamos la mochila, cuando colgamos una mochila comúnmente nos hacemos hacia adelante, ¿verdad? Para equilibrar el peso, pero tenemos que cuidar nuestra postura. Ok. Otra recomendación es practicar deporte. Alimentarnos con una dieta correcta. Consumir alimentos ricos en vitamina D. Y ahí vienen algunas opciones como los productos lácteos y el pescado. Primero, ya que esta vitamina ayuda a fijar el calcio a tus huesos. Evitar acciones de riesgo para prevenir fracturas y otros daños en tu columna vertebral. Les decía que es bien importante cómo ustedes van a levantar las cosas o cómo levantamos las cosas. Tenemos que agacharnos bien, doblar nuestras rodillas y que nuestra columna quede recta. ¿Está bien? Ok. Este es el aparato locomotor, ¿verdad? Ok. Por acá voy a compartirles también sobre el siguiente aparato que acá nos dice que es aparato circulatorio. En la página 22. Vayan conmigo a la página 22. Es este. Dice así. El aparato circulatorio está formado por corazón, sangre, arterias, vasos capilares y venas. Por favor, con el marcatexto vamos a subrayar cómo está formado el aparato circulatorio. ¿Cuáles son las partes que lo conforman? La función del aparato circulatorio es llevar la sangre a todo el cuerpo. Miren, regresando un poquito, aquí están unos ejemplos. Ustedes en su libro pueden ver unos ejemplos de las posturas incorrectas, ¿verdad? Aquí encuentran a niños que se sientan mal. Bueno, seguimos. A esta acción se le conoce como circulación sanguínea. Ok. La sangre al ser expulsada por el corazón circula por el cuerpo a través de las arterias y venas. Bueno, sabemos que el corazón es un órgano muy importante en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Solamente subrayen de qué está conformado. Ahora, vamos a ver cómo podemos cuidarlo. Y esto es en la página 23. Medidas para cuidar el aparato circulatorio. Alimentarse correctamente para evitar el sobrepeso y la obesidad. Página 23. Usar ropa holgada. ¿Qué significa holgada? Un poquito suelta nuestro cuerpo. No usar ropa que nos apriete porque eso evita que tengamos buena circulación. De repente, cuando traemos, por ejemplo, un pantalón que nos ajusta mucho y nos los desabotonamos, vemos que nos queda rojo. ¿Alguna vez les ha pasado que les queda rojo ahí? Bueno, eso significa que por ahí no había buena circulación. Hacer deporte y ejercicio físico. Comer poca sal, azúcar y grasa. Porque eso tapa nuestras arterias. Cuando nuestras arterias se tapan, tenemos problemas de circulación. A ver. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que levanten la mano así. Cualquiera de las dos. Y vamos a dejarla ahí. Arribita. Yo les voy a decir hasta qué hora. A ver. Por ahí veo que algunos no lo están haciendo. Bien estirada arriba. Ian Alexander, Harim, Jorge Sebastián. Maite, no la veo ni está aquí en la cámara. Dana Karen, no veo que lo estés haciendo, Dana. Muy bien. Vamos a mantenerla arriba. Todavía no la bajamos. Michelle, bien arriba, mi amor. Bien arriba, exacto. Todavía no, Yeshua. Ahí arriba, ahí arriba. ¿Qué están sintiendo? ¿Verdad que están sintiendo como hormigueo? Bueno, vamos a mantenerla arriba. La mantenemos arriba. Diez, nueve, ocho. Bien arriba, Angel Santiago. Ahí no, es arriba. Sí, estirada, estirada. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la bajamos. ¿Sienten cómo baja algo caliente por nuestra mano? Sí, esa es la circulación. Si ustedes se miran su mano, a lo mejor la miren un poquito blanca, es porque no fluía sangre. De hecho, cuando de repente apretamos así los dedos, miren, aquí en mi cámara, que apretamos así los dedos, vemos como blanco y rojo. Bueno, eso que se ve ahí rojo es nuestra sangre. Por todo nuestro cuerpo circula sangre. Entonces, cuando de repente se nos duermen los pies o se nos duerme una parte del cuerpo, es porque no hubo circulación. Ok. Evitar fumar, ingerir bebidas alcohólicas, beber agua simple, potable y vivir en un entorno saludable. Ok. Bueno, estas son las medidas para cuidar nuestro sistema circulatorio. Muy bien. Estos dos sistemas, entonces, son muy importantes. El aparato locomotor, el aparato circulatorio. Ok. Por ahí hay una diferencia entre aparato y sistema. Los vamos a ver hasta aquí. ¿Por qué están conformados y cómo podemos cuidarlos? Ok. Por ahí hay preguntas. Escucho a César Yair. Escucho César. ¿No se escuchaba? ¿Cólo César? ¿Aa? ¿Cólo César? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, te escucho César. ¿Por qué? Es que igual, no sé, no se escuchaba su voz. ¿No escucharon nada? Sí. ¿Por qué? No escuchó nada. ¿Por qué? No es que se atagó su micrófono. Sí, profe. Sí, se escuchó todo. El micrófono no se trabó. ¿No se trabó? No, no se trabó. El micrófono habló del sistema circulatorio. ¿Qué? La parte que lo apagó. No, no se trabó porque nada más se apagó su micrófono. Ok, gracias. Profesor, había aquí un hombre de 35. Ay, ya no terminé de escucharte, discúlpame. A ver, es que por aquí, como estoy en dos dispositivos, de repente me confundo. Ok, vamos con las glándulas. Y eso está en nuestro cuaderno de ciencias naturales, ¿verdad? Ok, voy a pedir por ahí a Jimena. A ver, Jimena. ¿En qué glándula nos quedamos? Si me ayudas por ahí, a ver en cuál nos quedamos. Májate, májate. Dorípara, profe. Májate. Tudorípara. Tudoríparas, ok. Para continuar con la siguiente. Yo tenía una pregunta. Te escucho. Casi no te entiendo, mi amor. No, mi amor. ¿Otra cosa aparte de subrayar eso? No, mi amor. Solamente fue eso. Subrayar de que está conformado. Profesor, tengo una pregunta. Te escucho. Ahorita que levantamos la mano, me sentí aquí feíto en mi hombro. ¿El hueso? Aquí, el huesito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Profesor, como dijo que cuando antes se sentía así alguna parte del cuerpo era porque no fluía sangre. Yo siempre cuando iba al cine, como me quedaba mucho tiempo sentada, se me dormían las piernas. Sí, eso es este problema de circulación. Es decir, que tu sangre no fluye, por eso es que te duermen. Profesor, ¿yo cuándo? Oiga, si me baño y el agua está muy fría, mi mano se me pone toda blanca, blanca. Y eso pasa. Ok, nos quedamos en sudorípara. Aquí están, miren. Vamos a cerrar nuestro micrófono para que puedan escucharme. ¿Sale? 5 años, no bajó su mano durante 5 años. ¿5 años? Se le secó la mano. Sí, y se le cayó. Profesor. Vamos a cerrar nuestro micro, ¿sale? Profesor. Cerramos nuestro micro. Profesor. Manda Renata. Es que tengo una pregunta. Dime. Es que, es que cuando hicimos esta, esta tabla y de esas, esas cosas que estamos viendo ahorita, este, no lo, es que estaba todavía haciendo la tabla y pues ustedes ya habían acabado, por eso no puse todavía, no había puesto nada. La voy a poner en classroom, ¿sale? Ahí voy a poner la presentación en classroom. ¿Tiroides? Ok, aquí vamos. La siguiente sería tiroides. No se cargaron las imágenes, pero ahí está la información. La glándula de la tiroides se ubica en el cuello. ¿Está bien? Por ahí vamos completando la tablita. Se ubica en el cuello. No encuentro la tablita. A ver si me ayudan de qué fecha fue. Es que me dijo a mi mamá que no iba a haber clases. Ingrid, vamos a cerrar nuestro micrófono, mi amor. Yo no le puse fecha ni esa porque como no la cambié, ¿no? 24 creo que es, profe. Es que yo ya cambié de cuaderno. Profe, ¿ya puede? ¿Pero puede mamá, por favor? Oye, eso es el 24, profe. La fecha es el 24 de septiembre. Guarden si no. Ok. Muy bien. Vamos a cerrar nuestro micrófono, por favor. Cerramos nuestro micrófono. Por favor, cierre su micrófono. Gracias. Ok, por ahí está la glándula, la tiroides. La ubicación es en el cuello. La sustancia es en el cuello. La sustancia que produce se llama hormona tiroidea y la función que tiene en el organismo esta glándula es el metabolismo. El metabolismo, si no la tienes, hay que hacerlo. Y la última, bueno la penúltima, es la glándula llamada timo. Se ubica en el pecho y la sustancia que produce es la hormona timocina. La función en el organismo es estimular el crecimiento de los huesos. ¿Está bien? No es ningún libro, César. Es una tabla que empezamos a hacer, ya hace varias clases, que empezamos a hacer, perdón, hace varias clases y no la terminamos. Quedó incompleta. Ok. Las glándulas del timo, entonces. Posteriormente, y es la última, es la glándula llamada páncreas. Se ubica en el abdomen. Y la sustancia que produce es la insulina. La función en el organismo ayuda a la digestión y el torrente sanguíneo, es decir, la circulación. Bueno, esta tablita, por ahí escuché que tiene fecha de 24 de septiembre. Déjenme corroborar porque yo aquí tengo una libreta. Efectivamente fue el 24 de septiembre. Siempre a nuestros trabajos tenemos que ponerle fecha. El 24 de septiembre empezamos a hacer esta tablita que nos pedía el libro Activa y Construye que hiciésemos de todas las glándulas, pero no estamos haciendo de todas. Nada más hicimos de dos glándulas de secreción externa, dos de secreción interna y una mixta. ¿Dónde están las glándulas? Ok, bueno. Estas cinco glándulas las van a entregar hoy en Classroom. Profe, solo dio cinco glándulas. Profe, disculpe, disculpe, pero tengo una pregunta. ¿Lo vamos a mandar como, usted va a mandar una foto de esto o lo vamos a mandar sin foto? Yo voy a subir la presentación ahí en Classroom. Ahí van a poder consultarla. Ah, ok, profe. Son cinco glándulas. Glándulas salivales, sudoríparas, tiroides, timo y páncreas. Ya terminé, profe. Muy bien. También ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo? ¿Puedo quitar la información? Sí. ¿No, profe? Sí, profe. Lo voy a dejar por ahí porque todavía no he terminado. Listo, por esta clase, quien ya terminó, puede desconectarse y nos vemos a las 12.40 con vida saludable. Profe, una pregunta. Te escucho, Eder. Este, ¿cuándo iniciaron a hacer esa tabla? El 24 de septiembre. Ah, bueno, gracias. Sí, por nada. Es que yo no la tengo, profe. Sí, entonces por ahí va a estar la información en Classroom. Si ya terminaron, pueden desconectarse. Yo solamente estoy compartiendo para quien todavía no ha terminado. Profe, profe. No, profe, no, adiós. Adiós, profe. Adiós. Profe. Mande, César. Profe, yo puedo desconectar. ¿Ya nos podemos desconectar, profe? Si ya terminaste, ya, mi amor. Adiós. Profe. Mande, César. Adiós, profe, ya acabé. Adiós. Profe. Te escucho, César. Si ya, que en la siguiente clase ya va a ser vida saludable. Así es. Con la última clase. Sí, así es. Ah. Adiós, profe. Adiós. Ok, mis niños, nos vemos a las 12.40, ¿sale? Adiós. Ah, mande, Jimena. No sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo hicieron esta tarea? Lo de, este, ¿cómo se dice? Lo de ciencias del libro de ciencias de la CEP. ¿Vamos a mandarlo en Classroom? No, mi amor. Nada más se puede. Una pregunta. Ve que al uso, hay unos cursos que son de inglés. Ah, sí, es cierto, profe. Ay, miren, no sé, ahí ese asunto con al uso. Dice diagnóstico exam. Sí, es cierto. Este, déjenme preguntar si pueden tomar esos cursos. Mi galletita de español y esos. Profe, ¿cuándo fue el día que hicimos esta tarea? ¿Qué querían tomar, profe? No sé si deben de hacer esos cursos. Voy a preguntar y ya les digo. Profe. Sí, gracias, profe. ¿Cuándo fue que hicimos esta tarea? A mí me parece, profe, que algunos compañeros están inscritos también, profe. Ah, ok. Fue el 24, Paola. Ok, gracias. Ok, nos vemos al ratito. Adiós. Adiós.